Tú eres lazo, tú eres canina, y a mí me gusta como caminas Por dentro mala, por fuera fina, de nacimiento en astucina Mami, papi, mami, mami, papi, mami, papi, mami, papi, mami, 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 tu te ves bien, mami Te voy a decir lo que yo quiero, vamos a darle pa' mi casa Ponte ready que tú me tienes en falla, te tengo ganas por paca Te voy a morder como perro, aruñame como garra Órale, me gusta como te quedé con la ley, dame tú cuenta lo que tú digas, te voy a poner Yo te impuesto, putejo, te pilones, culé, dale ganes en lo que deposité Dale mata de la mata, te guarda de maldad, prepárame esa nalga Tú estás todo, tú eres una planta, síguelo moviendo que ya viene la blanca Mami, papi, mami, dime, mami, papi, papi, mami, papi, mami, dime, mami, mami, dame usted bien, mami Quieren beso igual que tú, con un hijo de puta, fuck y lupa Matando con esa actitud y perrea con el tacutú Todas quieren beso igual que tú, con un hijo de puta, fuck y lupa Matando con esa actitud y perrea con el tacutú Papi, me gusta como tú te ves cuando combinas la playera con los 90s Papi, se te nota que eres perro, yo te veo y de una vez me pongo la así Tú sabes lo que yo quiero, tú no eres estilista, pero ven pa' que me agarres por el pelo Yo sé que te tengo malo, desde que me ves te pones rápido, a ti te gusta este culo Tú sabes lo que yo quiero, tú no eres estilista, pero ven pa' que me agarres por el pelo Yo sé que te tengo malo, desde que me ves te pones rápido, a ti te gusta este culo Apero, ese culo dista apero, parece que ya se lo peró, los niveles ya lo superó Es que tú estás demasiado pasada de ricota Pa' comerte cucharistas como niño que se come una compota Yo la tengo grandota La cuenta de banco es que el dinero no se agota Mami, papi, mami, mami, papi Tú estás dura, mami, mami, papi, mami, mami Tú te ves bien, mami Todas quieren beso igual que tú Con un hijo de puta, fuck y loo Va matando con esa actitud Y perrea con el tacutú Mami, papi, mami, dime Mami, papi, mami, papi, mami, mami, papi, mami, dime Mami, tú te ves bien, mami ¿Qué quieres, pesado? Oye, Dickson Ross Oye, Dickson Ross Braken, la vaina, está picante Dasen, que lo que es La muñeca Karol con K Oye, oye No, 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 no down below in the comment section i'm gonna answer your questions okay i'm gonna be telling you all the product i've used on my face so please please give this video a thumbs up comment down below share my video with families and friends okay yeah i'm gonna answer all your questions ask your questions i'm gonna answer your questions okay yeah mami papi mami mami papi mami papi mami 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 te voy a decir lo que yo quiero vamos a darle pa mi casa ponte ready que tu me tienes en falla te tengo ganas por vaca te vamos como un perro aruñame como gata oraleje me gusta como te dame tu cuenta lo que tu digas te voy a poner yo te impuesto por usted usted pilones culé dale ganece lo que deposite dale mata de la mata hasta aguada de maldad prepárame esa nalga tú estás todo tú eres una planta síguelo moviendo que ya viene la blanca mami 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 y hue puta fuck y lupa matando con esa actitud y perrea con el tacutú todas quieren beso igual que tu con un hue puta fuck y lupa matando con esa actitud y perrea con el tacutú papi me gusta como tu te ves cuando combinas la playera con los nighties papi se te nota que eres perro yo te veo y de una vez me pongo la así tú sabes lo que yo quiero tú no eres estilista pero ven pa que me agarres por el pelo yo sé que te tengo malo desde que me ves te pones rápido a ti te gusta este culo tú sabes lo que yo quiero tú no eres estilista pero ven pa que me agarres